¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Yo me encuentro aquí en La Marquesa disfrutando de este domingo familiar Un bonito lugar para estar en familia, para disfrutar Hay muchas cosas, muchos atractivos Hay tirolesa, hay gocha Hay muchas, muchas actividades para pasarla bonito con la familia Para disfrutar de la naturaleza, ¿verdad? Este es un pulmónzote de México Y les voy a mostrar un poquito de este lugar para que ustedes vean Conozcan un poco, vengan acá a disfrutar de la naturaleza de México Por aquí, por este puente, es aquí donde va a pasar el Tren Bala El que va a conectar Ciudad de México con Toluca Como ven está enorme, está enorme las travesotas, todo Está padre Bueno amigos, como les comento En este lugar, en estos ejidos En este bosque, tremendo bosque, que se llama La Marquesa Para los que no ubican, ¿dónde se encuentra La Marquesa? La Marquesa está situado aproximadamente a 25 kilómetros de Ciudad de México Rumbo a Toluca Un aproximado es de una media hora por la autopista Así que estoy mostrando este pequeño video de lo que se puede hacer De lo que puedes ver, de lo que puedes disfrutar De la bonita naturaleza Y yo me encuentro en el ejido del Monte de las Cruces Aquí es donde puedes encontrar cualquier tipo de atracción Como son las cuatrimotos, paseo a caballo, rapel Encuentras también restaurantes donde tú puedes comer Encuentras variedad de cosas Tanto como para chicos y adultos Así que este lugar es para toda la familia No se arrepentirán Vengan a visitarlo Vengan a conocer nuestro México De verdad que está muy muy padre También aquí hay para pescar Hay para practicar la pesca Aquí son truchas Así que vamos a Les voy a mostrar un poquito, chequenlo Bueno, aquí estamos llegando al paraje que le llaman Las truchas Donde tú vienes a pescar tu trucha Y ya te la guisan Aquí puedes también comer Esta parte es para los pequeños Es un pequeño laguito Donde puedes andar ahí En las pequeñas lanchitas que tiene Y también hay restaurantes Y aquí es el lago Aquí es el lago ya donde te encuentras O aquí ya es donde te vienes a pescar Aquí rentas Rentas el kilo Está en 170 pesos de las truchas Y un costo por la entrada 25 pesos Y 25 pesos por la carnada Es para que pesques aquí amigo Así que ¿Qué tal les está pareciendo amigo esta caminata? Este recorrido, este pequeño recorrido aquí por la Marquesa Está chido De verdad es este Te conectas con la naturaleza Está perraón la neta Así que vamos ahorita aquí a un museo Que aquí está también Vamos a dar la vuelta Espero que te esté gustando el video Bueno amigos Estamos llegando a lo que es el paraje Donde se encuentra el museo Aquí también está muy muy bonito Ya es en la cima del pequeño cerrito Que está aquí Y aquí es donde vamos a conocer este museo De la batalla del monte de las cruces Así que vamos a dar este pequeño recorrido ¡Gracias! 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 ¿Qué tal les pareció amigos aquí el pequeño museo Que se encuentra aquí en este lugar Monte de las Cruces Y se dice que murieron más de 40 mil personas Luchando por lo que es este Es este pequeño museo de Monte de las Cruces Y se dice que fue un 30 de octubre de 1810 Cuando sucedió este enfrentamiento Entre el ejército y las fuerzas realistas Así que se dice que murieron alrededor de 40 mil personas En este lugar Así que espero les haya gustado Vamos a seguir dando la vuelta Este museo tiene su mirador De aquí es Puedes ver toda gran parte de aquí de este parque Y está bonito Puedes andar, te dejan entrar Con un aforo de 30% de personas Como ven amigos este pequeño mirador Está padre, está bonito amigos Así que vengan a la Marquesa Vengan a conocer la Marquesa Les va a gustar Cada vez me sorprende más amigos de nuestro México De verdad que está muy bonito Como no poder disfrutarlo Ahora sí que Así es esto, así es la vida ¿Qué tal les pareció este recorrido? Este pequeño recorrido aquí por la Marquesa Y caminamos, está bonito Un contacto directo con Con lo que es nuestro Nuestra naturaleza Un pulmonsote de México Que es Todo este bosque de la Marquesa Bueno, espero les haya gustado Esto fue todo por este video No olviden suscribirse Dejarnos un like Comentar los videos Nos vemos en otro video más Muy pronto Saludos Cuídense mucho Adiós 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 Adiós